¡Maestro! Señor, ten misericordia de mi Hijo. Convulsiona y sufre terriblemente. Con frecuencia cae en el fuego o en agua. Así que lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Gente corrupta y sin fe, ¿cuánto tiempo debo estar con ustedes? ¿Por cuánto tiempo debo aguantarlos? Tráiganme al niño aquí. Nunca había visto a Jesús tan enojado con sus discípulos. Maestro, hicimos todo lo que pudimos, pero el Espíritu no hizo lo que le ordenamos. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Desde que era muy pequeño. A menudo el Espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que sí puedo? Todo es posible si uno cree. ¡Sí creo! Ayúdame en mi poca fe. Te ordeno que salgas de este muchacho. ¿Está muerto? A mi hijo. Mi hijo. Por favor, no. El joven murió. Padre. 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 Mi hijo. Mi hijo vive. Padre. 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 Gracias.